... Os voy a leer un madrigal, se llama así, Madrigal en defensa de la armónica pluralidad, que está presentado, introducido por una cita de Kevin B. Anderson, que es un filósofo de la política, recogido en un libro editado por Slavoj Gisek, que se titula Lenin Reactivado. La cita dice, una vez, Lenin escribió sobre los cientos de millones de personas oprimidas por el imperialismo global y sobre sus ansias de liberación. Vio una profunda diferencia entre los movimientos nacionalistas en el interior de las naciones oprimidas y el nacionalismo chauvinista de las naciones dominantes. Dos nacionalismos. El nacionalismo es el del imperio, el imperio I, que machaca a las diversas naciones, y el nacionalismo, que se revela. Por supuesto que este poema está dedicado a otro pueblo que ha sido últimamente muy perseguido, que es el pueblo de Cataluña. Oídos turbios. Imaginaos siempre que estoy conversando en Andalucía con gente que sigue lo que se dice, lo que oye y tal. Y yo, como soy medio catalán, la mitad de mi sangre es catalana por parte de padres, pues me pico. Entonces, ¿tú qué tienes contra Venezuela? ¿Tú qué tienes contra Grecia? ¿Tú qué tienes contra Cataluña? Pero como Cataluña nos coge un poco más cerca, es como peor. Oídos turbios, béticos. Si la garra del reino, la pezuña del predador, de cabra acosa y caza, no sólo a Cataluña, sino a todos los cascos esqueléticos de eso que fue la raza, ¿por qué si me escucháis, clamáis frenéticos, en serio ataque pleno de cabreo, y tacháis mis análisis de heréticos y me ponéis en jaque, resignaros? ¿No es feo airarse con un tierno contertulio por tener una idea distinta de la vuestra en vuestro escaque o preparado acoso sin peculio? ¿A qué cosa más fea? No seáis como Julio y escuchad al contrario que os desea lo mejor, pero piensa por él mismo sin seguir las consignas de ninguna ideología. Vaya sin apismo, me he montado la tuna de esta universidad telediaria por decir que no veo necesaria la unidad de las etnias españolas. España es mar y olas y yo de la cosmópolis del Paria. Hay dichosos fastidios, orejas ofendidas, dementes que vivís en los presidios televisivos por dejar perdidas vuestras causas a mano del Dios Estado que es perdonavidas. No lo pagáis conmigo y ofenderos con él que por alguir y servir y al capital como un gusano apátrida traidor nuestro enemigo se ha vuelto con su diario chirimiri infundioso, erosivo, catalano, fóbicos y antes anti-venezolano por tapar el robo de lo nuestro por parte sistemático de los suyos pillados infraganti. Porque pensadlo, ¿qué le ha dado España a gente que no quiere o aún queremos seguir siendo españoles? Una historia católica santoficial con potro y con guadaña para asegarnos y volvernos memos testas a ideas brillantes como soles. La unión de las Españas de apostólica inspiración de Yago Matamoros a la fuerza de Regia Componenta sin consulta a sus pueblos democrática. La racista expulsión de los judíos injusta y melancólica por afanar los oros sin enmienda en muebles de sus ríos y fanática la eurodeuda hiperbólica de un imperio romano germánico tirano de diabólica pétrea hechura anticrista que al banquero de Génova y de Flandes y Alemania hizo cresos prestamista pero naturalista antimongólica de Tormes a este pueblo pobre pícaro por ruina o juna antibocólica que emigraron los grandes comendadores esos con su visión de Ícaro cayendo con enormes tributos en Castilla y en sus Andes y otras Indias con sacos argentíferos en pro de su cruzada por posesos reformados lucíferos infieles a su dogma espilfarro que nos dejó en los huesos y hundidos en el fango y en el barro un cartito complejo de infesuperioridad ante la diferencia del vecino europeo que la sangre nos chupe parece que dijéramos cuando los amos éramos a consecuencia del real bloqueo y férreos aislamientos que allá por 1600 más o menos impuso la corona de ese mala persona del beato Felipe contrario a toda idea que no fuera la suya o su deseo de egocéntrico Felipe para evitar que heréticas teorías de Copérnico Kepler Galileo o Newton que la gripe curaron de la idiocia buscadores de la verdad o las filosofías en verdad no judías de Spinoza el judío o de Leibniz la ateo perdón su ateo teísmo de un Dios lógica y sus mónadas que a los inquisidores le tocara las mónadas por vías de desvío o Loc el de los lores y comunes llegaran antivapistas y nos infectaran el casto el casto castro austro perdón el casto esto es difícil el casto castro el casto es una cacofonía buscada pero me cuesta muchísimo trabajo pronunciarla el casto castro claustro de aquel monarca austro lo he conseguido y dice con mal galimatías precisamente es un galimatías el mal galimatías teológico del frío sacrificial impuesto desde el trono para evitar temores y calores infernales en vida que diabólicos tientan a los católicos purísimos si en prono o supino de cúbito algún taimado sucubo de súbito o íncubo en concúpito pecaminoso lo somete en cama al pacto concubino que condena a la llama de la hoguera por fausto rompiendo el piso sobre el hipocausto preinfernal con sus luces pero no las del siglo de las mismas no fuera a ser que fuera por medio de filósofos marfuces a contagiar la fe la verdadera de nuestras santas bautizadas crismas adeptas al imperio al santo imperio hacia Dios tantas cruces la ridícula dictadura de Franco fraguada en poderosa con ventícula y su carca y bancario beaterio nacional cementerio de caídos de bruces compartimento estanco final en occidente con matrícula de ficha policial para controles políticos correctos de españoles apátridas o rojos judíos y masones con mil ojos y un bipartido uno sociata y facha el otro iguales ratero como rata enfrentados a base de exabruptos en la grada teadrales pero los dos corruptos que recortes nos mata y una crisis que ha dado al fin la excusa a una casta política ramera para hacer el agosto abusa que te abusa mandando nuestra pasta siempre afuera para saco y regosto foráneo con que medra su cuenta en los herenes fiscales para bienes suyos y males nuestros con que enviera con lápidas al sur mediterráneo y nos da bajo costo lo caipólito fedra y lavarnos el cráneo y bazar del castigo del austero austerizado para dar al gremio chusma opima del mando oscuro premio por haber aumentado más la deuda que pague el caballero de a pie que sufre privación por seuda libertad opresiva la grandeza que somete a pobreza a los votantes y a los contribuyentes y religiosa esto es un ley botín como se ve y religiosa toda la cabeza gobernos telemantis con ausentes glorias que militantes de sindicato y de partido afines al poder nos han dado en pro y en beneficio de su estado de ellos delincuentes malsines tan impunes y campantes a cambio de pensiones para viudas negras ellos lo son en detrimentos de confiados amantes que le dimos placeres y sustentos para dejarnos luego sin ayudas sociales ni subsidios valientes elementos hay fatales fastidios dejaos ya de comulgar con cuentos que son para el arrastre de nuestros intereses mas si queréis creeros ese dolo al menos evitad evitad vuestro desastre no haciendo alcoholizados esas heces mucha tele donde rocks del solo polo norte ya sin oriente el solo marco lícito para reses de este en este pasto parco que no quise tocar los testigos cambia de este dioniso por su apolo sobrio sed y tener buenos amigos como lo son el trosco y el anarco y el democomunista y apolítico ato pipiolo de gestorio y monarco no me seáis cerriles y ante el turbión nazi capitalista por vuestro bien no me dejéis más solos rodeado de inmensa vuestro charco y dejad de una vez ya los reviles quedamos solos en el mismo barco bravo a ti aplausos